Ehh, mi hijo es hijo de puta Muy buenas a todos Uy, 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 uy Vamos a calmarnos Por favor, tío, por favor Muy buenas a todos Uy, casi estaba volviendo Cállate ya que quiero... Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal Y hoy estamos aquí con Coco Como si fueras Dios Como si fueras Dios Pero no Gran poder conlleva una gran responsabilidad Que te calles, tenemos estos sobres Que son muy importantes No los abramos todos de golpe Pero abre uno pa'l pesar Estos son potentes Abre uno pa'l pesar Este ¿Por qué? Porque ahí está Raiz ¿Portero? ¿Ruli? Pero, ¿qué más? ¿Esto qué es, Coco? Esto los dejamos pa'l final Y ahora vamos a abrir estos que mira Son negros Ah, me han metido la púa ¿Por qué? Yo quería abrir sobres de estos potentes Si, ese era uno de los más potentes Estos son los flojetes ¿Ah, sí? Pero... MCD... Biglia Biglia Voy a abrir tres Y luego te lo doy a ti Pues vale Pues vale Pues vale Pues sácamelo Hay jugadores negros Y quiero que salgan hoy Vale, Montolivo ¿Hay jugadores negros? No Ojo Digo, a ver si va a salir Sturridge Pues no Pues no sale Sturridge ¿Qué más hay por aquí? Uno más Y te toca Mira esto Va, tío Va, va Que prisas tienes Es que tanto... Ojo No, tío Quiero banderitas Descartar Fuera Ay, ¿qué te importa? No descartes Que necesito jugadores No pasa nada Te lo perdono Porque tampoco Pero no me lo descartes Que los quiero Venga Y lo que quiero es Banderas Ni relucir Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Bueno Pero es de la Premier Es de la Premier Y se puede vender bien 150 FIFA Points Eh, mucho dinero Estamos gastando hoy, eh Para tener Ojo A Podolsky A Podolsky ¿Por qué haces así? No sé ¿Por qué no sé qué hacer? ¡Está enfadado, eh! ¡Chau! ¡Bully Bali! Venga, va Voy a abrir dos de estos Y luego uno de los gordos Porque ya Necesito abrir uno de los gordos Y lo abriré yo No tú, eh ¡Ja! ¡Cuacharela! No está bien Esto pa' qué lo quiero ¡Cuacharela, no estás bien! ¡Ja, ja, ja! Después de este Vamos a abrir El que me gusta Pero... ¡Uh! Esto no lo has visto Este Va Ese es el más potente Y lo tengo que abrir yo Es el mismo que he abierto yo, eh ¿Así? Pues... Pa' enseñarte Cómo se abren los sobres ¡Te saco, ah! ¿Cruz? Yo lo sabía Yo ya lo sabía Es el supersobre y cruz Ahí está, ahí está Ahí está Ah... ¿Me gustaban? ¡Ah... Me gustaban! Tres, uno no, tres Eres futuro lobo ¿Lo has soñado o lo has visto? Todo ¡Bengerin! ¡Qué bien! 95 de ritmo Mene Mijazar Carrasco Vale, basta, vale, basta, Carrasco Espérate, que me la rasco ¡Qué chistero de mierda, eh! No suceden cosas paranormales Agárrate fuerte, sí, sí, agárrate Los cojones, no, la silla Porque, ahí, ¡ojo! ¡Oscar! Bueno, bien, 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 bien Mira, 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 mira A ver si vas a apagar la consola Vale, el negro, como yo ¡No, tío! Ese era el más potente Martial, hay xbox ¿Y tú te crees que la gente te ve que estás tocando la xbox y encima me sacas? ¿Enbemba? Reconozco ocasión fracaso, tío, lo reconozco ¡MI! ¡Oh! ¡Martial! ¡Ojo! ¡No! ¡Vámonos! ¡Marsia! Tío, como le rompas la cabeza a Kalesi Te queda un sobre de esos, tío Lo vas a abrir tú Lo voy a abrir yo Porque yo luego abriré uno más potente que aún no te he enseñado ¡Ah, mirado! Un parejo ¿Cómo te lo callabas, eh? Pues claro ¡No puede ser, Musa! ¡Joder, 93 de ritmo! Sí, de la premia está bien, pero yo quiero una carta negra Te entrego el poder ¡Bam! ¡Dale ya! ¡Acción! ¡Rápido! ¡Carta negra! ¡Wilson! O sea, imagínate que sale un Ronaldo Y haces esa tontería Y el otro día me sacaste un if a la primera y hoy no me sacas na ¿Qué? ¿Por reina de 84? Pero te pones a ver, ¿sabes? Es de este distancio Y pasa esto ¡Bam! ¡Bam! ¡Eve! ¡Vlazikovsky! ¡Ahí está! ¡No! ¡Rochochovsky! ¡Korsysky! ¡Mira esto! ¿Eli? ¡Coul! ¡No! ¡Gips! ¿Está bien? ¿Quieres que use mi poder otra vez? ¿Qué poder? No me dejas elección ¡Toma! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Qué poder más poderoso! ¡Abre el bueno! ¡Abre el bueno! ¡No! Lo abro después A ver si tiene que venir uno aquí a enseñar cómo abrir sobres ¡Cojones ya! ¡Ay Dios! ¡Mi reluce! Espera, espera Espera, espera ¿Descartar? Fuera Directos A por el sobrazo ¡El último! ¡El sobrazo! ¡No te entregas! ¡Este! ¡Este! ¡No hay prisa! ¡No hay prisa! ¿MCO? Si vienes aquí Te sales Cabella Cabella Y ahora coges Y te vas para el otro sobre ¡Tum! 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 Está bien, pero... Está bien, está bien, está bien Podría ser mejor, sí, pero... Yo sí que voy a sacar algo mejor Vais a flipar lo que voy a hacer Mira eso 18 únicos ¿Subes porno, Robert? Cada día ¿Mucho? Demasiado ¡Oh! ¡Esto sí que es porno! ¡Carta negra! ¡O banderas! ¡Eric Sen! ¡Eric Sen! ¡Eric Sen! ¡Por favor! Yo no sé que saldría Pomba, tío ¡Sí, claro! Tío, ¡Eric Sen! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Uuuh! Rafiña... Bueno, a ver qué vale, a ver qué vale A lo mejor vale 30.000 Bueno... 15.000, más o menos Algo es algo, tío Y Rafiña... Eh... Vaya... Likesao si os ha gustado el vídeo Y suscribiros si no lo estáis Esa no es la actitud, tío Tío, si no me sale nada potente Likesao si os ha gustado el vídeo Y... ¿Y qué más? Y suscribiros si no lo estáis Y suscribiros si no lo estáis Y mi prima la calva huele mal No, la mía no, la mía Y su prima la calva huele Hoy... Vamos... A hacer... Un full draft en FIFA 17 Por primera vez en la vida de Coco Esto... ¿Esto por qué lo hago? Pues no lo sé ¡Uuuuh! ¡Cross! No voy a coger el delante de los centros Voy... Al portero Me arriesgo Sí que voy a sacar un Champions League